¡Suscríbete! Ya estamos aquí y estamos contra uno de nuestros counters principales No es el peor Ya que Irelia ya sabéis que tiene un early relativamente débil Pero es un counter directo de Nidalee Para todos aquellos que dicen que Nidalee no tiene counters Pues aquí viene un ejemplo de cómo ganar fácilmente a Nidalee Simplemente tienes que esperar a tener nivel 4 Y ya puede ganarle todos los tradeos y echarla de línea bastante fácil Así que lo que hay que hacer es intentar Matarla antes de que llegue a nivel 4 O intentar farmear seguro Así que eso es lo que vamos a hacer Si tenemos oportunidad le vamos a decastar Y si no pues nada farmear Tenemos la oportunidad de farmear seguro Así que no pasa nada A ver, a mi me gusta mucho jugar contra counters Tengo que decirlo Lo que pasa que no lo recomiendo para nada Sobre todo en Rankers Es como apostarte la línea La vas a perder con el 80% de probabilidades A no ser que tengas un babysiteo O el tío sea muy malo Entonces yo lo grabo Porque me gusta traer el vídeo Porque lo necesitamos para esta guía Y bueno, porque a mi realmente me encanta jugar contra counters Porque me parece un desafío bastante interesante Y nada, aquí estamos Vamos a seguir farmeando Vamos a perder ese creep Ojo eh, que está perdiendo mucha vida A ver si la puedo matar Matarla o sacarla de línea Simplemente ¿Por qué no se hace counter esta chavala? Pues vale Principalmente porque tiene muchísimo sustain Con su W Ya sabéis que Ya sabéis que Ojo No me puedo relajar No puedo estar aquí hablando Vamos, vamos A ver si la mato No la mato A ver puta Bueno, pero se va a tener que ir a base en breves Creo ¿Por qué no se hace counter? Vale Primero porque tiene muchísimo sustain Vale, ya sabéis que Irelia Resenera vida pegando Tiene una habilidad que le hace Resenera mucha vida Y ya gracias a eso Pues va a poder quedarse En línea Todo lo que quiera ¿Vale? A lo mejor a primeros niveles No se nota tanto Pero después Ven aquí Pero después es horrible ¿Vale? Después Como podéis estar viendo Su stun es brutal ¿Vale? Cada vez que tengamos Más porcentaje de vida que ella Nos va a meter el stun O si no, slow ¿Vale? Cualquiera de las dos va a venir bien Para ella me refiero Pero normalmente va a ser el stun Porque nosotros vamos a intentar Bajarle la vida Antes de entrar a matar ¿No? Entonces cada vez que entremos a matar Nos va a meter un stun Que dura bastante De hecho Bastante Bastante Y nos va a poder igualar O incluso ya en niveles avanzados Destrozarnos Literalmente ¿Vale? Otra cosa Tiene una Q Que puede servir de gap closer Y luego tiene El ultimate Que le da muchísima Bueno aparte de daño Tampoco le da mucho daño ya ¿No? Pero le da muchísimo Muchísima Muchísimo robo de vida Coño Estoy espeso Entonces son habilidades Que contra Contra Nidalee El gap closer Y el stun Son habilidades Que le hacen counter ¿Vale? Entonces esta chavala Tiene eso Y además tiene Muchísima Muchísimo sustain En línea ¿Vale? Aparte de tener un daño brutal Y ya cuando empiezas A tener ítem Tienes otro slow Por parte del Rey arruinado Tienes mucha defensa Y tal Por cierto Se me olvidaba decirlo Tiene Una cosa que nos jode Bastante Que es que Con la W Ignora Hace daño Verdadero ¿Vale? Por lo tanto Ignora la armadura Y nos mete un curro brutal Así que tiene todo Para destrozarnos ¿Vale? Así que es un personaje Con el que hay que tener Extremado cuidado Intentar eso De castarla Y ya está No recomiendo Que hagáis tradeos Con ella Porque vais a salir Siempre perdiendo ¿Vale? No hace falta Ni que sea buena Para que pase De hecho Ahora me estáis viendo Dominar la línea ¿Sabes? Farmear tranquilo Pero es simplemente Porque ya está yendo Ojo ¿Veis? El stun que tiene Es horrible Ahí me he metido Un fallo Por meterme a divearla Vámonos Vámonos Que me mata Es que el stun que tiene Te deja vendido Durante dos segundos Y es la mierda ¿No? Porque te destroza Vámonos Os estaba comentando Que estoy dominando La línea ¿Vale? Esto lo estoy haciendo Simplemente porque Ella quiere ¿Vale? Ella está Vamos a pillar esto Mejor que la trinidad Porque es que si no Nos van a reventar Aunque con su W Ignora Ignora la defensa ¿No? Pero para cuando no la tenga Podemos mitigar un poco El daño ¿Qué os estaba diciendo? ¿Qué os estaba diciendo? Me cago en la leche Venga Vamos a secundar el teleport Así que está Estoy dominando la línea Porque ella quiere Que yo la domine ¿Vale? Quiere estar Bajo su torre Puede farmear fácilmente Y no se compromete ¿Vale? Además si intento Hacerle un dive Como acabo de Intentar Me mete el stun Me mete el stun ese Y me deja vendido Y mira lo que ha pasado ¿No? Casi me mata Fallo mío Porque lo sé de sobra Pero me he envenenado ¿Vale? ¿Y qué más? Está dejando que domine la línea Para que yo no vaya tan agresivo Hacia ella Y esté más pendiente De farmear a los creeps ¿Vale? Ojo Vamos a intentar Pillar estos dos Ok Entonces ella No está perdiendo farm Está Está Intentando evitar Un poco el de caster Entonces lo está haciendo Bien He dicho A partir de nivel 4 Podría matarnos Si fuese agresiva ¿Vale? Lo que pasa Que no está apostando Por ello Está jugando muy seguro Ah La fallé Que es otra Es otra forma De aguantarme la línea Y está esperando a sus ítems ¿Vale? Hay un punto Con Irelia En el que ya tiene los ítems Que ya Hagan lo que hagan No le vas a matar Con Nidalee ¿Vale? Entonces está Está yendo Está siendo cauta No sé si porque No sabe jugar contra Nidalee O simplemente Porque está apostando Por no morir Y Y ya está ¿Vale? Entonces Lo está haciendo bien Igualmente Podría ganarme Pero Está apostando Por farmear Y pillar los ítems Y va a acabar Va a acabar Dominándome ¿Vale? Un alivio Ha sido slain Si no ya veréis A medida que pasen Los minutos Ya veréis Como cada vez Mira Ya estaba a punto De matarme una vez ¿Vale? Y teniéndola yo A menos de media vida Y yo con toda la vida Para que os hagáis una idea ¿No? De la diferencia De daño De un alivio Hay que estar Muy muy seguro De que la vas a matar Cuando te me desapareces Por ella Porque el stun Es que te condena Vamos a poner un ward Una trampa Yo contra Idelia Os recomiendo Que no perdáis farmeo Que os centréis Puramente en farmear Porque es que Como te quedes además Atrás en farmeo Te va a pegar Una paliza brutal Si la sigues en farmeo O vas a ¡Eh! Mírala Bueno lo que os he dicho Mira como me calienta Media vida Me ha sacado En un segundo Y ella Evidentemente No pierde nada Ahora se regenera El poco que Que le falta Es horrible Este matchup Es bastante frustrante Porque Ella se va regenerando Sin necesidad De gastar Mana O no tanto Mana como yo Y yo Tardo temprano Me quedo sin mana No me voy a tirar Porque es que Me mata Bueno ya lo estáis viendo Nidalee no puede saltar Hacia alguien Así que nada Ya veis que La gente que comenta Que Nidalee no tiene counters Pues está un poco equivocada Es normal también Porque Nidalee Ahora es un personaje Que se está llevando mucho de AD Y la gente pues Está empezando a llevarla Y la gente se cree Que por Por saber que la W salta Que la Q hace mucho daño Que la tal tal Pues se cree que ya lo lleva Y llevar un personaje No es saber como funciona Y eso Sino conocer exactamente Todo sobre ella Y mucha gente No sabe nada de ella Realmente Aparte de como funciona Sus habilidades Y se equivoca Con algunas afirmaciones Ya lo he dicho En otros videos Pero Panteón Irelia Kennen Incluso Darius Si lo sabe jugar Le puede ganar Hay muchos campeones Con los que le puede ganar A Nidalee Si eres cauto Y si sabes bien Como funciona ella Al igual que hay muchos campeones Con Nidalee Que puede ganarle Si sabes como Como funcionan ellos Ojo eh No nos podemos tirar Porque nos va a meter El stun a nosotros Y nos va a matar Pero mira el chilzao Ha entrado ahí a tope Y se ha quedado calentito Me voy a tener que ir Me voy a tener que mirar Pues ya habéis visto Lo que hace Irelia Al principio ha sufrido Y ha sufrido Porque ha querido Pero bueno Ahora mismo Ya veis Nos está toreando A los dos Y fácilmente Venga vamos a por la defensa Irelia Es De los peores Conces Pero yo creo que hay uno peor Que es Panteon Que es horrible Tío Es que te destroza la vida Venga vamos La vamos a matar Si no la matamos Le va a quedar Nada Si la matamos La matamos Bueno Ahí ella Ha muerto Por selfish Por ser egoísta Y quedarse ahí Ves lo dice GG I'm retarded Está dominando la línea Y ahora Y acaba de morir Por tonta De todas formas Que yo coja una kill Contra ella No va a suponer Absolutamente nada Evidentemente Me va a dar más oro Bla 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 Pero es que da igual Es que cuando Irelia Tiene el Ruined King O la Trinidad Da igual que nosotros Vayamos con ventaja En los objetos Es que nos va a calentar Igualmente Vale Entonces no es lo mismo Que hay Hay counters Que coges una kill O dos Y ya puedes hacerle Frentes con Irelia Evidentemente Si cojo cuatro kills Pues sí Porque estoy fedeado Pero con una o dos kills No va a suponer Gran cosa Venga vamos A ver si pillamos A este cabrón Ah me ha visto Me ha visto Nada Vamos a pushar esto Un poco Que no está Irelia arriba Mira acaba de llegar Pues nada Me tengo que ir otra vez Iba a intentar Presionar mid Para Para tirar la torre Pero Fizz se va Pues no quiere Pues nada Va uno Venga Fizz se va a hacer Un arqueo abajo Así que perfecto Ahora me voy yo Para arriba Bueno no está mal Ha decidido no pushar mid Y se ha ido para abajo Lo que pasa que le ha salido rana Porque Rikard se la ha encontrado Y se la ha cargado Voy a saltar por aquí Porque no sé si os habéis fijado Que me está esperando en el seto Si me pilla en el seto Me mata Así de fácil No es que esté exagerando Es que me reviento Una enemiga que se ha visto Empecé tus trucos O sea vale Es que ahora me acojono Cuando salta Vámonos para atrás Mira 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 Habéis visto no Vámonos Habéis visto lo que me ha quitado En un segundo Incluso Viveando Que la torre le ha quitado el daño Y tal O sea le ha quitado el daño Le ha hecho daño a ella Pero da igual Mira como se regenera Atentos Es que se la suda Claro al principio No supone gran cosa Mírala Que cabrona Bueno ahora Por suerte Yo tenía menos vida que ella Y me ha metido solo slow Si me llega a meter el stun Me mata Es que tienes que ir Con mucho cuidado Porque con la Q Te salta encima Y ya está Ojo que ahora Si salta encima mío Si que me mete el stun Y si me mete el stun Me mata Tengo que tener cuidado Que no salten un minion Por ejemplo Este minion de ahí ¿Veis? ¡Ay! Lo estaba explicando Y mientras lo explicaba ¡Ah! Vámonos Joder soy idiota Lo estaba explicando Y justo lo ha hecho Solo por estar pendiente De explicaroslo Así que yo también Soy tonto a veces Pero ya habéis visto ¿No? Lo que me ha quitado Uf Que agobio Bueno pues nada Ya estáis viendo como Un Un gameplay Teórico De cómo Liarla Con Nidalee Bueno no liarla Porque lo estoy haciendo bien Pero de cómo Te pueden destrozar ¡La vida! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! Déjame tranquilo Me mata ¿Eh? Hija de puta Soy tonto Bueno pero ya habéis visto Cómo nos pueden matar Con relativa facilidad ¿No? Que no estamos Open y nada Por el estilo ¿No? Más o menos Como cualquier otro campeón Tenemos 4 o 5 counters directos Que nos pueden matar Con mucha facilidad Ya lo habéis visto Lo que me ha matado Bueno se ha llevado El amor de este Pero a la muerte Y después de esos 3 o 4 Incluso 5 para algunos No sé si para Nidalee Yo metería 5 Pero bueno 5 counters Luego hay Como la mayoría de campeones ¿No? Que tenemos un enfrentamiento medio Ya sacaré la guía Hay mucha gente que me está preguntando Oye cuando viene tu guía escrita La tengo ahí Son muchos counters ¿Sabes? Entonces No sé A lo mejor la saco Antes de que termine los counters Y voy a dejar de dar Pero no quiero hacer esto Porque sé que voy a dejarlo de lado Porque me conozco Venga vamos a echar el teleport aquí Y vamos a jugar rápido A ver si tiramos la torre Al menos si le ganamos la línea ¿No? Llevamos una kill cada uno Por lo tanto Lo hemos hecho bastante bien ¿No? Para tratarse De nuestra guerra Y demás Y eso Luego tienes La gran mayoría Que tienes ahí ¡Opa! Vamos a por él Vamos a por él Del tirón La gran mayoría De champs Que son campeones A los que les puedes ganar Si conoces ¡Hostia! Si conoces sus habilidades Si saben los tradeos Como Como luchar contra ellos Y demás Y luego tienes Tres, cuatro Campeones A los que tú le haces counter ¿Vale? Como cualquier campeón Por lo tanto Eso de que Me hace gracia Pero dicen que no tiene Absolutamente ningún counter Lo cual es totalmente falso Que le haces counters Al 90% De las líneas Eso es totalmente falso También Le haces counters A lo mejor al 20% Lo que pasa es que la gente Está acojonada Contra Nidalee A lo mejor tú no sabes Que Irelia Le hace counter Y vas súper defensivo Contra ella Porque claro No tienes Vamos a matarla No tienes Rango y tal Y te mata Si sabes utilizar Tus habilidades Es un campeón de rango Pero que tiene Up closer Y tiene un stun Igual que Renekton Renekton no se hace Counter como Irelia Pero con Renekton Puede ganarle la línea A una Nidalee Si lo haces bien Y viceversa Es uno de esos Matchups Que puede ganar Cualquiera de los dos Lo que pasa es que Con Renekton Tienes que saber Llevarlo bien Y ser súper agresivo Contra ella Bueno hemos tirado La torre Perfecto Vamos a irnos Vamos a guardear Vámonos Vámonos A ver si está Pues nada Vámonos Vamos a pushar Un poco Mira Están todos abajo Ahí dándose guerra No tenemos El teleport Para volver a top Así que tenemos Que tener cuidado No sé si irá Cazar a alguien ¿Eh? Ah Un ring Un ring Verde Aquí no hay Ni Dios Ya Está ahí Keisling Pero ¿Eh? Hola ¿Qué tal? Ah Fallé la Q Bueno no pasa nada Es un carry Lo podemos matar Con relativa facilidad Espérate que se me va a escapar Me cago en la leche Que estoy yo aquí Fallando las Q Como gilipollas Venga ya Ahora sí que la matamos Venga la he matado Con una Q Bien Me he redimido Venga vamos a pillar esto Irelia está arriba Perdemos la torre de top Sí La íbamos a perder Relativamente Aunque Chin No sé qué hace Que está Estaba jungleando En vez de Defender Cuando haces estas cosas Pues que el jungla Debería El jungla o el tío Que quede libre Debería Ojo vamos a zoner A este cabrón Mientras se lo hacen Perfecto El tío que queda libre Debería Vámonos Vámonos que me matan Bien Hemos matado a A bleed Vamos a por esta Vámonos 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 Joder No quiero dejarlos Sonos Me van a matar El piste está Como medio acojonado ¿No? Bueno no pasa nada Tendría poca vida No tiene toda la vida Llena Pues no sé Chinza va a morir ¿No? Se habrá pegado con ella Le habrá hecho un dive Del horror o algo Yo que sé Vamos teniendo Toda la vida Si te hace Un dive Con chinza y tal Y el CC La pueden matar Supongo que habrá Intentado tradearla Fuera de la torre Y cosas así Vamos a pillar defensa Que tienen un Rengar Que destroza Vamos a pillar esto El Ruined King No lo suelo pillar mucho Pero viene muy bien Para Para tener Sustain en línea Vete de ahí Que te van a matar Uff Están los dos Para morir Pueden morir Cualquiera de los dos Yo voto porque muera Que va a morir En fin Venga voy a matarla yo A ver si no hace La estupidez de baitearla No vayas que te mata A ver si no hace La estupidez De querer quedarse la kill No tiene la E Ahora no tiene la E Se lo van a cargar Por idiota Se lo cargan Es que eres un listo Vaya de la macho Vaya manera de darle kills A un personaje Por gilipollas No es por otra cosa Venga vamos a seguir pusheando Y a lo nuestro ¿No? A lo nuestro Que es nuestro trabajo Coño En breve Tendremos que hacerle un poco De resistencia mágica Que tienen ahí A Nibia Y tal Pero bueno De momento no me interesa De momento A Nibia no es una gran No hace roaming fácilmente O no No saca buenos Gankeos Así que O sea Cualquiera puede sacar buenos gankeos Me refiero a que No tiene Ay Movilidad muy rápida Vámonos de aquí Le metemos la hoja del rey Y nos escapamos Venga vámonos Vámonos Venga Menos mal que no ha echado el flash Coño Venga Lo habéis intentado Lo habéis intentado Campeones Uf Agobio Coño Bueno 3-1 Vamos 3-1 Contra nuestro counter No va nada mal La verdad que Nos hemos movido muy bien Cuando hemos podido Hemos ganado la línea Hemos sido cautos Que es lo que hay que hacer Que hay que ser Contra nuestros counters Así que bien Vamos a por esta La matamos O la matan La matan Bueno pues La matan Ya está He intentado hacerle KS Para que nos vamos a engañar Pero no he llegado Ojo Irelia mid Vamos a por ella Entre dos Si que la matamos Claro Entre dos Aunque sea nuestro counter Podemos sacar ahí Cosas positivas Además teniendo un feed Que pega unas hostias Como panel Ojo que ahora está Nibia Y ahora si que perdemos Voy a defender Top Está la cosa apretada Pero es que el chin Hace unas cosas raras Tío Si hay dos en mid Pues mira Está yendo Rengar también Oh No la había visto Socorro Socorro Uf chaval 7 segundos para curarme Venir aquí cabrones Me piro No voy a dejar que me mate Ay Vámonos Ahí si hubiese sido lista Ay Espérate que me va a matar todavía Uf Que buena Que buena chaval Que buena Bueno lo que os estaba diciendo Que buena Shen Joder Lo que os estaba diciendo Si ahí ella hubiese sido lista Cuando me estaba persiguiendo justo por aquí Que venían los minions Hubiese tirado al ultimate Y hubiese dejado a los minions Con poca vida Entonces puedes saltar con la Q Y matar Y si matas con la Q Se resetea Entonces podría haber hecho Minion Y saltar sobre mí Y no me habría pegado ya Haciéndome el dive Entonces me habría dejado Sin vida prácticamente O incluso matado En medio del camino Lo que pasa que no ha sido lista O listo No sé que eres Amigo ¿Por qué el Ruined King? Pues para tener ese slow Para cuando me persigan Tienen personajes Que hacen muy buen chase Como Irelia Como Rengar Y no quiero que me pillen ¿Vale? Entonces si me dejan con poca vida Voy a tener un poco más de sustains Al chuparle la vida Y al meterle ese stun Antes de hecho Me he salvado Del gangeo De Aribia Y Rengar Porque le he chupado la vida Le he metido slow ¿Sabes? Y he podido sacar ventaja ahí Si no No sé qué habría pasado Por cosas como esa Vale Ahora estoy jodido Bueno No le he chupado la vida Bueno Voy a morir No le he chupado la vida Ya habéis visto lo fácil que te mata Para que veáis El counter que nos hace No le he chupado la vida Porque no tenía la hoja del rey Le he metido solo el low Pero ya habéis visto Lo rápido que nos ha matado Es que es ridículo Hace un counter asqueroso Y bueno A medida que pasa el tiempo Nos va haciendo Más y más counter ¿Vale? Habéis visto que al principio Pues nos hacía un más fuerte De un daño Luego me ha ido sacando Ventaja cada vez Y ahora me ha instadeleteado Prácticamente No he podido hacer nada Vamos a vender esto Vamos a pillar este Vamos a pillar un par de wards Y vámonos para la línea Vamos a intentar Ah, intentar pushear Protoplane Pues no sé si lo hice de broma Pero la verdad que Estamos haciendo Una línea bastante interesante Entre los dos Está haciendo De hecho Uno de los matchups De los que más me estoy divirtiendo Supongo que ha muerto Ahí Y le habrá dicho De cachondeo Pero lo está haciendo bien Podría haberlo hecho mejor Las cosas como son No es la mejor idea A la que me he enfrentado Pero no es mala No he podido salvarte Amigo No sé Que vamos a morir también Por intentar salvar Me pillan Me matan Me matan Me matan Pues ya si me matan Intento matar a alguien Ojalá Cuando veáis que os van a matar Intentar matar a alguien Si podéis No sigáis corriendo Como idiotas Bueno esto pasa a veces Intenta salvar Intenta meterle a Shen Una cura He llegado tarde Y ya me he quedado ahí Vendido Vendido No ¿Puedes М odds Me ha Thyra No puedes Es Lo que esa es Milagre jodRIA K Sin Gol ¡Vamos a matar! Venga, vamos a ayudar y vámonos. Iba a quitar eso, pero a lo mejor nos conviene matar a esta, ¿eh? Voy a entrarle por detrás. La matamos, ¿eh? Si se queda, la matamos. Una Kaisling salvaje. ¿Dónde vas, tía? Esta tía es tonta, macho. Si matamos a... Vamos a pasar de ella, pasar de ella. Vamos a pushear. Vamos a pushear porque se va a suicidar, ¿sabes? Se va a suicidar si la perseguimos. Si no, se va a escapar. Pero no la vamos a conseguir matar. A no ser que sea estúpida, ¿qué está haciendo? No, no, ha sido lista, ha aguantado y se va ahí. Y nosotros nos hemos quedado ahí entre medias. ¿No la perseguimos o no? Yo habría pusheado. Mira, ahora mismo si estuviese aquí Tristana y Chine, en vez de estar perdiendo el tiempo por ahí, tirábamos la torre. Pero no vienen. Se han ido a perseguirla. Bueno, pues nada. Buena suerte en vuestra caza. Está Rengar por aquí arriba, eh. Vamos a pushear, coño. Vamos a pushear porque Rengar se ha pirado. Bueno, no está muy fed. Le puedo ganar. De todas formas, aunque no esté fed a medida que... ¡Oh, mierda! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos, hija puta! Bueno, tengo flash. ¡Vámonos, vámonos, chaval! ¡Qué cabrones! ¡Uh! Menos mal que tenía flash ahí, eh. ¡Qué cabrones, tío! Tendríamos que haber pusheado antes. Habríamos sacado mucha ventaja, coño. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya, la Roba! ¡No, la Roba! Contra 5 Aunque creo que Irelia tampoco estaba Eh, esta está sin vida Ah, que pena, la esquivo, si no lo mataba Venga, venga, vamos Vamos a tirar Perfecto, estamos 5 contra 2 Se le ha currado el equipo, vamos a acabar la partida del tirón Voy a tanquear Venga, va A la torre, joder Estoy tanqueando pegarle a la torre, coño Venga, perfecto Hemos perdido casi vida Lo bueno de build de arte El guantelete, ¿no? Que tiene mucha defensa Desde el principio del juego Venga, vamos a tanquear también top No, ¿quién ha dicho? ¿Cómo que vámonos? Vamos a tanquear top, coño, que parecéis tontos Mira el chinzao Venga, perfecto, de puta madre Hemos sacado 3 torres en esta jugada Así que, bueno, 3 torres y un inhibidor No podría haber salido mejor Por aquí se puede saltar, ¿eh? Pero tener cuidado que solo por ahí Un poco pasa a la derecha y no se puede Vamos, vamos, la matamos Hemos ganado la partida, ¿eh? Hemos ganado la partida, va Acabamos La pillo, la pillo Venga, no más por el culo, venga Bueno, pues Creo que hemos acabado la partida Uf Perfecto Venga, perfecto Vamos a tirar esto Venga, tiramos segundo inhibidor Y nos podemos ir directamente A por la zona de mid Bueno, me ha encantado esta partida Contra Irelia top Counter directo Ya lo habéis visto Ha quedado bastante claro Como que hace counter, ¿no? Vamos a intentar acabar Tenemos 3 pin para comprar Una pena, pero Si hay que acabar, se acaba Pues espero que os haya gustado La verdad que a mí me ha encantado Ya sabéis, como he dicho Me encanta jugar contra counters Ha sido muy interesante El matchup en top Ha salido muy bien para nosotros Hemos sido cautos Como hay que ser con counters, ¿no? Y la verdad que ha salido bien Podría haber salido mejor Si hubiésemos jugado mejor Y no nos hubiésemos arriesgado tanto Pero nada Creo que os he dado bastantes consejos Para jugar contra Irelia Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Chao, chao